Estamos de vuelta con mucho más y vamos a tocar temas de responsabilidad social y para eso nos acompañan nuestros amigos del costo, nos acompaña Cristian Berles de responsabilidad social, precisamente este domingo es el día de las buenas acciones y ustedes en el costo tienen una maravillosa iniciativa con el Hogar Luj y Vida. Claro que sí, este domingo 15 de abril en Panamá es la cuarta vez que celebramos el día de las buenas acciones y a veces también a los amigos de la Fundación Jupa que hacen el impulso a esta buena causa. Almacenes del costo este año viene con algo muy diferente, vamos a pasar ese límite de que yo hago una buena acción y voy y me tomo una selfie dándonos un regalo y ahí termina todo. Y ahí termino, no. No, nuestra buena acción va a perdurar en el tiempo, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos inaugurando un parque ecológico. Un parque ecológico para los abuelitos de Luz y Vida. Para los abuelitos de Luz y Vida, los abuelitos de Luz y Vida que se encuentran en Paraíso Ancón fueron abuelos que fueron rescatados de situación de riesgo. Están en riesgo social. Y yo creo que si a un niño le queremos dar diversión, pues lo llamamos a un parque recreativo, lo llamamos a Disney, le damos un videojuego, pero si le queremos dar un buen momento de satisfacción y alegría a un abuelo, pues qué mejor forma de hacerlo. Con una planta, con una mata. Y que tenga ese contacto con la naturaleza que es justo y necesario y que todos necesitamos. Entonces eso queremos hacer con nuestros abuelos a través de un parque ecológico que hemos hecho que impacta un área aproximadamente de 600 metros dentro del mismo hogar. Qué lindo. Donde ellos van a poder recrear su ambiente y fuera de eso cultivar la tierra para que su hogar ya sea autosostenible por mismo del pepino. Me encanta. La lechuga, la zanahoria. Las vacas, todas estas cosas que se pueden hacer. Y fuera de eso recreándose. Entonces el próximo domingo tenemos esta muy buena actividad en el marco del día de las buenas acciones donde nos acompañarán también muchas caras de Next TV. Donde la asociación de damas mexicanas panameñas a las cuales envío un saludo. Van a cantar mariachi y todas estas cosas. Van a estar con mariachis, con bailarinas y con todo. Y vamos a repotenciar fuerte porque yo creo que las buenas acciones es algo de todos los días. No va a ser solo del domingo. Y no solamente para un selfie, sino que eso tiene que estar en tu ADN. Las buenas acciones las puedes hacer como usted dice todos los días. Pero me gusta que ustedes como almacén, como empresa, quieran hacer algo que perdure en el tiempo. Y que están haciendo doble responsabilidad social. Porque están, uno, contribuyendo con el medio ambiente que tanto hace falta, creando este parque. Y segundo, recreando también a los abuelitos para que cuiden este parque que se está haciendo exclusivamente para ellos. Así es, es doble responsabilidad social con el medio ambiente y con los abuelos. Y por último, dejando un saludo y un mensaje muy especial al pueblo que panameña. Yo creo que la mejor acción que podemos hacer todos los días es saludar al otro. Es nuestra cultura, el almacén es el costo. Saludar, sonreír y ser amado. Ahora el domingo vamos a hacer amado con el medio ambiente y con los abuelos. ¿Qué les parece si vemos entonces un videíto de cómo va a estar quedando el parque y de todo lo que involucra la responsabilidad social de nuestros amigos del costo? Bello el videíto y por supuesto vamos a poder ver todas esas fotos y todo cómo va a quedar precisamente el día domingo. ¿La cita es entonces en el hogar de los abuelos? Domingo 10 y 30 de la mañana. ¿Van a estar participando también personal del costo? Claro que sí, vamos a estar haciendo la inauguración, rompiendo la cinta y el que quiera llegar llegue y siembre con nosotros. Vamos a sembrar esperanza y vida en este hogar de abuelos que tanto queremos. Y mira, ahí está más o menos el proceso. Ahí estamos apenas como en una etapa, como el 15% de la construcción. ¡Qué bello! Nos faltan todas las plantas que precisamente las queremos sembrar con todas las personas que lleguen el domingo al hogar de abuelos. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias porque el costo siempre está ahí. Cada vez que se le llama, por ejemplo, para una donación, para colaborar, para crear empatía con gente que lo necesita, ustedes siempre dicen presentes. ¿Y sabes por qué? Porque hemos descubrido que el ají de nuestras vidas es que la verdadera felicidad se encuentra sirviendo a los demás. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden, el domingo vamos a estar desde el hogar de mi vida con los abuelitos y también sembrando un poco de vida, porque al sembrar una planta tú estás sembrando vida, vida que da vida a todos los que tengan la oportunidad de estar en un medio natural. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.